Papá Noel, Santa Claus, este personaje bonachón que hace parte de todas las navidades y que va recorriendo el mundo con todos sus ayudantes, llevando regalos a todos los niños y cumpliendo el sueño de muchos. Según la iglesia católica, esta historia está inspirada en San Nicolás, un obispo que se convirtió en el patrono de los niños y que además daba regalos mágicos para cumplir los sueños de los infantes. Sin embargo, hay muchas leyendas e historias que nos hablan de personajes que le hacen contrapeso, personajes terroríficos que hacen parte de la navidad. Bienvenidos a Ventana al Misterio. Abro esta Ventana al Misterio para contarles la historia del Señor del Invierno y la Helada, una leyenda presente en las antiguas tribus eslavas y nórdicas, donde, según cada región, este personaje tenía un nombre diferente, Trinskun, Karashun, Signi y Moros. Un personaje que atemorizaba aquella noche del 24 de diciembre, un abuelo terrorífico, aterrador, alto, que llegaba para congelar a los niños que no se portaban bien, el ganado y además los alimentos que las personas conseguían para aquella fecha de invierno inclemente. Un personaje que atemorizaba estas tribus y por eso lo que ellos trataron de hacer era conciliar con ese famoso Señor del Invierno. ¿Y cómo lo hacían? Pues a través de un sacrificio. El sacrificio consistía en poner de ofrenda a los niños menores de la tribu. Los llevaban a un campo, al bosque, los ataban a un árbol y los dejaban hasta el día siguiente. Cuando regresaban, verificaban si ese niño atado a ese árbol estaba congelado, tenía hielo o nieve. En ese caso, de ser positivo, significaba que aquel abuelo terrorífico había aceptado el sacrificio y por ende lo que iba a hacer era controlar un poco las heladas noches de aquella navidad, respetando así la vida del resto de la tribu. Cuenta la leyenda que este Señor del Invierno y la helada tenía un truco macabro. Iba de casa en casa mencionando el nombre de cada habitante que allí se encontraba. En caso de que alguien contestara, esa persona podía morir de inmediato congelado por aquel abuelo macabro. Un juego del que nadie quería salir perdedor. Pero además, de allí salió la tradición de no mencionar el nombre de las personas en voz baja. Pues esto sería señal de mal augurio, señal de tragedias y de muerte. También se habla de que este hombre terrorífico llevaba a su hombro una bolsa, una bolsa gigante que no estaba llena de regalos. No, estaba llena de las cabezas de aquellos niños que le habían entregado como sacrificio. Y el color de su vestido, el color rojo que es muy tradicional en los Papá Noel, lo que representaba realmente era la salpicadura de sangre de aquellos que ya eran difuntos. Una historia, una leyenda terrorífica que plasmó y quedó marcada precisamente en esas tribus eslavas y nórdicas. Tribus que sin duda eran guerreras que estaban enseñadas a estas historias terroríficas. Nosotros no estamos enseñados a eso. Para nosotros la Navidad es alegría, es paz, es amor. Sin embargo, hay muchas historias que marcan la Navidad como este personaje terrorífico, el famoso señor de el invierno y la helada. ¿Conocía esta historia macabra? ¿Qué le pareció? Pues déjenos sus comentarios en las cajitas. Pero además, si le gustó este video, pues denos dedito arriba y suscríbase a este canal. A partir de hoy vamos a contar varias historias macabras detrás de esta época de la Navidad. Historias reales que parecen no estar encajando con esta época de dulzura, de amor, de esperanza. Sin embargo, son historias que prevalecen y que hay que contar para que no se vuelvan a repetir. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.